Hola que tal amigos de pesca y aventura bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traemos un videito cortito que queremos enseñarles una serpientita pequeña coleadita que vimos la última vez que fuimos a pescar con arpón una de las últimas pescas con arpón que hicimos y encontramos esa pequeñita serpiente amigos que la verdad nunca 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 la habíamos visto tenemos toda la vida que vivimos aquí en el campo y nunca habíamos visto una serpiente de esas chencho nunca el amigo chencho que ha sido un hombre que ha pasado metido bastante 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 metido en la montaña en la selva y dice que no igual o de todos los compañeros de todos los compañeros que andamos en esa pesca una de las últimas pescas con arpón que hicimos que les vamos a traer en un próximo vídeo nunca amigos nunca habíamos visto una una serpiente de esa clase así que les vamos a dejar este pequeñito vídeo ustedes pueden lo verán ahorita y nos dicen si saben el nombre o conocen esa serpiente porque nunca la habíamos visto a pesar de que hemos visto muchísimas muchísimas serpientes en estos lugares pero es así nunca habíamos visto así que les dejamos ese vídeo pueden verlo ahorita amigos vamos en camino a la pesca y nos topamos con una culebrita pequeña vamos a ver algunos de ustedes la conoce si ahí va ahí va miren nunca en mi vida había visto esa pequeña culebrita ahí va ahí va déjala que se quede quieta amigos cómo se llama esa esa culebrita algunos de ustedes algunos de ustedes saben qué culebra es porque yo la cabeza no se ve será venenosa amigos todos los conocedores de serpientes por favor díganos pongan en el comentario los comentarios cómo se llama esta culebrita porque nunca la habíamos visto o la habían visto alguno de ustedes no nadie nadie vamos aquí ya de camino a la pesca hasta ahora y jamás habíamos visto esta serpientita así que los que saben pues nos pueden dejar el nombrecito ahí de esta animalita bueno amigos ya vieron el videíto de la serpientita si ustedes saben cómo se llama pueden dejarnos un comentario para decirnos cómo se llama porque no la conocíamos así que nos pueden dejar ahí un comentario y próximamente se viene ya en estos días un videazo de pesca con arpón donde el compañero ozman se sacó 15 libras 15 libras de pescado en una pesca que tuvimos en estas noches compañero chencho se andaba un poco enfermo esa noche pero le hizo ganas ahí para sacar esa buena pesca así que nos vemos ya en ese próximo vídeo que se viene de pesca con arpón la próxima semana y un saludo para el amigo mister anthony 504 ff uno de los primeros seguidores del canal un saludo para ti mi hermano y nos vemos en el próximo vídeo de pesca con arpón que se vendrá buenísimo amigos así que estén pendientes al canal que ese vídeo se viene buenísimo saludos que tengan buen día buena tarde buena noche volvemos a la próxima